Muchos años... Diga otra vez Me gustan las pupusas Grite Me gustan las pupusas Uno más Me gustan las pupusas Me gusta las pupusas Grítelo Gritalo Me gusta Las pupusas Me 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 gustan las pupusas Me gustan las pupusas Me gustan las pupusas Mi nombre es español Me gringo Me gusta la pupusas Sin ánimos entonces Que Brayamente estoy diciendo que nosotros Hablamos así con muy gritado Me gusta I like some He's scared Porque el mundo Policia Nooo Nooo I like Entonces I like some I like some I like some Que me gusta Sam El hijo de él Pero decís son Y yo pensé San Voy a ir hasta allá a ver si escucho Ok Yo ahora voy a hablar así Porque si no va a pensar que es policía No Policia Bien bonito el mundo de él Porque ahora anduvo con nosotros allá Y cuando yo fui a traer los cartones de huevos Me dice Ah huevitos me dice No huevitos me dice No huevitos me dice No huevitos me dice Ahora yo español Ah la Jocelyn dice que no tiene con quien practicar No huevitos me dice 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 Un huevitos me dice Uno por uno Cuidado Imagínate que hasta esta Me gusta los tacos Ah Le usan los tacos Yo no hablar mucho español Jocelyn Ya que estás aquí Jocelyn Es Robert She's speaking English Mucho gusto La conversación Si No 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 Es Tío Gringo No 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 Father en Love Santa Love Did he hear this? Father in Love Father in Love Father in love No They dont care Either Nathan or Sam No importante father Father aller Father in love Tio Tio испorah To porque como nana le dijo suave, el papá nana le dice wait, wait, why is she laughing? el esta bueno para para las series porque hace muchos gestos ahorita esta bueno para hacer aquella igual que la visa americana cuando uno llega piso denegada un show y que nos diga en ingles? quiere ir a Estados Unidos no, no no, no si como se dice provecho en ingles? provecho 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 que? jocelyn te de la conversacion pues dale dale tenes que pura llaverita maya 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 y maya 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 ne maya 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 el de ayer desde ayer dice que él habla el habla español pero sólo en las canciones no puede hablar en español pero las alabanzas es como nosotros pero es como nosotros cuando cantamos una canción en inglés no entiende nada cállense que tengan la conversación con la jocelyn dale yo se le perdi el miedo si no nunca vas a poder no sé si lo va a decir correctamente ¿cuál es el tiempo de viajar a el alabanzas? tres veces tres veces tres veces tres veces tres veces ¿cómo no le vamos a entender? el papacito del hijo como yo como yo no ¿dónde vas? 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 mira, mira, mira el cibre es mi Sam es mío ¿cómo tiene dos? el cibre es el cibre de los del ala el cibre de los del ala el jabón amen ¿bón? ¿bón? es James Bond James Bond sí, James Bond es un actor su actriz james Bond ¿Qué le dijo? ¿Y se vende un... ... un... ... un... ¿Un... ¿Eh? ¿No? ¿Estamos buscando tu canal para volver a la vuelta? ¿Hu? Porque... ...la siempre dice... ...la la 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 la... ¿La cara de jugadito que le de cama? ... No más cine... ¿Entiendes? ¡Te llamas eso! ¿Eh? A ver... DVDs DVDs, ¿verdad? Las antiguas Tenía así paquetes de DVDs Pero rollos y rollos de películas ¡Qué chivo! Y todo el tiempo estaba... Ya me duele el cuello, de verdad I think all of those, when we moved From uh... Goldilocks In Fort Worth Yeah I sold them all Really? How many? Um... Probably about 2,000 Perfect! But that was over like 10 years Yeah, I know Yeah, I know Yeah, I know Yeah, I know Habituado La estatura Ajá Y nombre Yo vi el hijo de Eli Qué lindo es Qué guapo Sí, sí Dos, dos Y vos cuatro 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 No, 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 dos Cuatro Dos, dos, dos Tiene dos Ay que no está pelón Que no está pelón Tiene dos Mira que no está pelón No, ella dice No, yo no soy pelón como él No, 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 no Qué ofensas No, mira me, me da una risa cá allá en el chino Este, él Este, pidió sí El pidió los palitos Desí Pero él quería que nosotros comiéramos con palitos Y cómo, ya No, no no, entonces Chiquen. Chiquen pollo. Everybody can eat with chopsticks. Everybody can eat with chopsticks. Chopstick. If you can't eat Chinese food with chopsticks, then you don't eat Chinese food. Oh, perfect. Fretti, fretti. Perfect. Si? Si no come comida china con los palillos, es como que no haya comido comida china. Ajá, cabal. Entonces, te quieren poner comida comida china. Entonces, es como comer las pupusas con los dedos. Si uno no las come con los dedos, no es un pupusas. Mirame, ah, mira, entonces. Dile eso. Entonces. Pero es que no me miras. Pupusa, hermano. Dile entonces que no come pupusas. Porque es que no puede comer pupusas con los dedos que no coma. Sí, es que él no me mira. Él dice que si nosotros no comemos el chino con los palillos, no es comer el chino. Entonces, dígale que si él se come las pupusas con el dedo y... ¿No le gusta el tenedor de todo el día? Sí, sí, sí. Dígale, dígale. Es de una ofensa para mí. Comer pupusas con el dedo. Un trabalengua quiere español. Dígale, pues. Mucho, mucho. Mucho hablamos, tígale. No, 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 no. Sí, sinceramente hablo. ¿Qué pupusas con...? ¿Tu manos? No, ¿un tenedor? No, el porco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fingers. Yeah. No. ¿With the fingers? ¿Mindo es animales? No. No, no. No, no, no. No, no, no. Ok, hear you. Papusas Y todos con sus manos Y todos Y todo No 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 Mi madre Se no Comida de manos No le gusta Mi casa, todo So So why Are you eating Those tacos with your hands then Because Because I'm in El Salvador Okay so Hold on, hold on I'm in El Salvador Yay Yay Okay so Tomorrow we will have pupusa for dinner And you will have to eat with your fingers Because Because You are in El Salvador Yay Yay We have nothing but Yay 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 Yay